Ah, uh, yeah, jajaja, ¿sabes quién llegó? Miquel, bril, bril, a lo loco, a lo loco, atención, solo se admite el loco, a lo loco, a lo loco, arriba la fiesta, a lo loco, a lo loco, vamos a comernos poco a poco, a lo loco, a lo loco, tú me chocas y yo te choco, Miren la vida como yo de oscura, vuelve loca tu cintura, muevo, siéntalo, aquí los chiflados somos todos Vamos a hacer la noche loca, vamos a hacer la noche loca, vamos a hacer la noche loca Mírame a los ojos, estoy arrebatado, los tengo colorado y nada me ha fumado Contigo tengo a full adrenalina, dame, dame de tu medicina Llegó un tostado que la pone buena, cuando arranco el party esto es candela, con el swing en las venas cuando me toca, te echo un menejito y te pones loca Como yo cuando miras, caminas, I love you, vampiras, tú seas la mía, bambina, te echo un menejito que levante un cura, esto es locura con el swing desde Cuba Soy amara en la negra, los chicos me caen atrás, no sé si será mi pelo o mi forma de bailar Ritmo con velocidad, pa' ponerte a gozar, con mi cuerpo de guitarra yo los voy a enojar Pa' que agarre a tu pareja y le empieces a tocar, las mujeres se voltean y comienzan a mañar Ritmo con velocidad, pa' ponerte a gozar, la gente se voltean y comienzan a mañar Uh, 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 que el mundo hace bien. Bueno, gíramelo pa' atrás, come esa vaina de diversa. A mí que no vine a conversar. Dale hasta abajo y bring me the tank back, 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 back. Ponme el track, porque esta loca anda suelta. Y casi, casi se va, me la voy a llevar y le voy a... Ay, qué buena tú estás, mamita. Cómo se mueve esa faldita. Cuando estoy muerto tú me resucitas de mirarte las piernitas. la arena cerra la cama, quiero amanecer en la playa. Haciéndote guaya, guaya, guaya. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina